Con su permiso, compañeros integrantes de la Mesa Directiva, compañeros diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura, público presente y quienes nos siguen en las redes sociales. En 1791 se firmaba la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, 1791, que tenía como eje central un lema que a mí me parece que sigue siendo vigente, decía, la mujer nace libre y debe permanecer igual al hombre en derechos. Sin embargo, todos sabemos que el devenir histórico, estudiado a través del materialismo histórico dialéctico, nos dice que la sociedad clasista, con excepción de la comunidad primitiva, se dio en materia del esclavismo, el feudalismo, que fue muy feroz en contra de las mujeres, y el capitalismo, que no se queda atrás tampoco en la violentación de los derechos de todos los trabajadores, pero fundamentalmente de las mujeres. En nuestro país hubieron mujeres epónimas, digo epónimas porque le dieron su nombre a toda una época y quiero mencionarlas, sé que no podré mencionarlas a todas, pero por ejemplo, en la época de la colonia cuando se le negaba a la mujer el derecho de asistir a las universidades, hubo una de ellas que se convirtió en un símbolo de resistencia y de dignificación de la mujer. Me refiero a Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, conocida como Juana de Asbaje o Sor Juana Inés de la Cruz, también denominada la décima musa, porque era una extraordinaria poetisa. También creo que es importante mencionar que en la época de la independencia en nuestro país, las mujeres que acompañaron a los hombres del sótano, del piso y los líderes fueron decisivas en fortalecer la moral revolucionaria de estos hombres. Yo quisiera nada más mencionar a una de ellas que todos conocemos y que está inclusive aquí en el muro de honor de nuestro recinto legislativo. Me refiero a María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, mejor conocida como Leona Vicario, esposa de también un héroe epónimo que en nuestro Estado lleva su nombre, de sus dos apellidos, de don Andrés Quintana Roo. También creo que es digno de mencionarse en la época de la reforma a una mujer que creo que fue el pilar fundamental, no solamente en el terreno moral, sino en el terreno de la resistencia y la lucha de las ideas que acompañara al Benemérito de las Américas, a don Benito Pablo Juárez García. Me refiero a Margarita Eustaquia Masa Parada, que yo creo que ellas con mucho orgullo llevaban el apellido de sus compañeros, pero en este día yo creo que hay que decir cuáles eran sus nombres propios completos. En esta época, aciaga después de Juárez, fíjense ustedes que revisando la opinión que tenía la prensa porfiriana sobre las mujeres en relación al esfuerzo tesonero por superarse, por estudiar los titulares de periódicos de la época de 1876 al 2010, escogí uno de ellos que decía, impúdica y peligrosa mujer pretende convertirse en médica, debería ser perversa la mujer que quiere estudiar medicina para ver cadáveres de hombres desnudos. Entonces, imagínense ustedes esa mentalidad primitiva, cavernícola, machista, que a nosotros nos parece tremendamente patriarcal, ¿no? Y efectivamente en ese contexto histórico de nuestro país, la lucha de las mujeres por la liberación de las sociedades ha sido decisiva. Nosotros decimos que la mujer es la mitad del mundo y madre de la otra mitad del mundo, que somos los hombres. Por ello, en un mundo, en una sociedad de hombres y mujeres, legítimo y justo es que haya gobiernos de hombres y mujeres en igualdad de derechos. El día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Efectivamente, como lo han dicho los compañeros, este Día Internacional de la Mujer Trabajadora fue promovida con la participación de 100 mujeres representando a 17 países y encabezadas por una mujer socialista, Clara Sequin, en donde en 1910, en un congreso internacional, efectivamente, ella planteó la conmemoración de este día como una jornada anual de lucha y reflexión sobre la condición de las mujeres, tomando como ejemplo, efectivamente, la lucha de las costureras de Nueva York en 1857, que fueron quemadas vivas por luchar por sus demandas reivindicativas como mujeres y como trabajadoras. De manera particular, la Jornada Nacional de Día Internacional de la Mujer es un día socialista. Es un día en donde el ejemplo de resistencia de las mujeres rusas generaron las condiciones para derrocar y lograr la abdicación de Alejandro II y fueron la chispa que incendió la pradera para que se construyera el primer Estado socialista del mundo, que se denominó hasta 1989, unión de repúblicas socialistas soviéticas. La verdad, compañeros y compañeras, aquí en nuestro país tenemos ejemplos extraordinarios, pero aquí en Yucatán, en esta tierra, en esta península, surgió la primera mujer que luchó porque las mujeres del mundo tuvieran derecho a ser, a elegir y ser electas. Era hermana de un hombre que entregó su vida por defender los derechos de los mayas en esta región. Sí, hermana de Felipe Carrillo Puerto. Y me estoy refiriendo a Elvia Carrillo Puerto, que fue un ejemplo, un modelo de mujer, que no tengo la menor duda que las mujeres quintanarroenses y las mujeres peninsulares toman como un referente, como un modelo y como un paradigma para seguir emulando la lucha y la defensa de los derechos de la mujer y los derechos de toda una sociedad. Con el pueblo y con la mujer, compañeros, hasta la victoria. Es cuanto.